Lucero Mijares Lucero Mijares, hija de la reconocida pareja formada por Manuel Mijares, y Lucero Ogaza sigue causando mucho revuelo. Ella se ha ganado el reconocimiento del público gracias al gigantesco talento que heredó de sus padres. Su debut artístico ha sido todo un éxito. Con tan solo 16 años de edad, la beba como es conocida y llamada cariñosamente, se perfila para convertirse en uno de los talentos más jóvenes que ha tenido nuestro país. Recientemente ella se ganó un importante premio, después de haber grabado tan solo 3 canciones con sus padres. Sin embargo, muchas personas no están del todo de acuerdo. A través de redes sociales, varios usuarios le han criticado todo, y debido a su corta edad, Lucerito no sabía cómo reaccionar. Ahora ella ha dado una contundente respuesta, y aquí en el Muro de la Fama te platicaremos de todos los detalles, ¡No te lo puedes perder! ¡Bienvenidos! Después de haber ganado el premio a Mejor Debut en los Fans Choice Awards, a través de redes sociales los usuarios escribían, era obvio que Lucerito ganaría porque es hija de famosos. Todas estas críticas iban aumentando de nivel, ya que también las señalaban, por su físico. Ante esta situación y debido a que se mantuvo callada, la prensa le preguntó qué es lo que opinaba, cómo estaba tomando las críticas que pensaba, y qué era lo que sus padres le habían mencionado. Como era de esperarse, la hija de Lucero y Mijares ya estaba completamente preparada para dar una respuesta, como todo a una profesional. Para diferentes medios de comunicación, la cantante Lucerito aseguró, Mis padres me han dado consejos increíbles, me han dicho que a veces no debo de hacerle caso, ni a los comentarios buenos ni a los comentarios malos, porque a veces estos hacen mucho mal, a veces son más malos que buenos, entonces yo pienso dejarlos pasar. Siempre ser sencilla y nunca ser protagonista. Después de presentarse en diferentes escenarios junto a sus padres, Lucerito agradeció esta gran oportunidad que ha tenido frente a los medios de comunicación. Ella mencionó que se sentía muy privilegiada, porque a veces los hijos de padres famosos nunca tienen la oportunidad de cantar con ellos, ella al contrario se siente la persona más feliz del mundo. Sin embargo, y por alguna razón bastante sorprendente, Lucerito mencionó que hasta este momento ella no tiene ningún plan de dedicarse de lleno a la música. Esto claro que nos dejó con la boca abierta, pero ella tiene una excelente razón, y es que asegura que las oportunidades no se le dan tan fácilmente. Muchos de nosotros podemos llegar a pensar, bueno, es hija de Mijares, es hija de Lucero, por supuesto que las disqueras van a estar rogándole, pero no. Con sus propias palabras la joven mencionó, puede ser que ahorita no, pienso quedarme en casa, sin hacer nada, porque luego es bastante complicado, no me salen oportunidades así de rápido. Por lo pronto, Lucerito quiso aprovechar las cámaras y micrófonos para agradecerle a todas y cada una de las personas, por esas muestras de cariño que ha recibido en los últimos meses. Hasta este momento, Lucerito no puede creer que haya ganado. En la categoría de Mejor Debut en los Fans Choice Awards, ella dejó atrás a otros jóvenes talentos como Ángela Aguilar, Mia Rubín y Sarita Sosa. Este triunfo, en vez de que se lo ande restregando a todos, ella lo tomó con mucha humildad, y agradeció a todas las personas que la colocaron como la favorita. Probablemente Lucerito todavía no se quiera dedicar de lleno a la música, pero es bastante probable que a esta joven, al paso que va, tal vez llegue a ser más famosa que su mamá y su papá juntos. Lucero y Mijares deben de estar sumamente orgullosos. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que no te pierdas las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.